Y hola mis amores, ¿cómo están? Espero que estén muy muy bien. Bienvenidos a TheCoffice y en el día de hoy chicos vamos a aprender cómo hacer dípticos en Word. Es súper súper fácil. Así chicos, esperando que... Gracias. Gracias. Y pegar lo que es nuestro cuadrado de texto. Ahora vamos a darle doble clic y observen muy bien que vamos a quitarle lo que es el contorno a nuestro cuadrado. Así chicos, que esta imagen que tengo aquí la busqué en Pinterest y hay muchísimas opciones en las que les dejaré en la descripción. Todos estos hermosos fotos para lo que es nuestro díptico. Así chicos, pasen por ahí para que hagan el mejor díptico del mundo. Vamos a copiar y vamos a pegar en lo que es nuestra hoja de Word. Vamos a copiar y a pegarla. Vamos a pegarla. Y ustedes ven acá que se distorsiona. Así que vamos a darle clic izquierdo. Y en darle clic izquierdo vamos a venir a ajustes y vamos a ponerlo delante de texto. Delante de texto. Vamos a poner esta imagen dándole clic obviamente a lo que es. Y vamos así chicos a acotejarlo. Y recuerden que tiene que menearse así y ponerla como que mitad y mitad. Dejarla como que cubrirla en sí y acotejarla muy bien. Así que vamos a darle doble clic y lo voy a estar recortando al darle doble clic a la imagen. Ahora le voy a dar doble clic. Voy a venir a color y de color vamos a venir a definir color de contraste. Y ahí es como se pone de este color. Ok chicos así espero que se sigan guiando. Vamos otra vez a copiar y vamos otra vez a pegar. Y tal vez otra vez este bueno esto se puso delante de texto. Gracias al señor. Para que se puedan venir a recuerden que tienen que darle a ajustar texto y ponerlo delante de texto. Para que así podamos tener más movimiento a lo que es con nuestra imagen. Vamos a darle doble clic. Vamos a venir a color y vamos a venir a definir color de contraste debajo. E inmediatamente chicos yo busqué imágenes acerca de mi tema. Así que mi tema va a ser el COVID-18. Vamos a copiar y a pegar nuestra imagen. Recuerden que su tema puede ser diferente. Y en Pinterest busqué esto. Así que chicos vamos a pegar lo que es nuestra imagen con cuidadito para no menear lo que es nuestros fondos. Vamos a darle clic izquierdo para menearlo. Vamos a darle ajustar y de ajustar. Vamos a ponerlo delante de texto para que se puedan menear lo que es nuestras imágenes. Así que recuerden buscar imágenes súper bonitas chicos. Y miren al agrandar nuestra imagen, tapar lo que es nuestro fondo. Entonces vamos a darle doble clic. Vamos a venir a definir color de contraste y ya ven como se ve súper súper transparente. Así que vamos a venir a insertar. De insertar vamos a venir a forma. Así que en forma encontré esta forma en el cual ustedes la pueden buscar. Y ahí mismo lo que hice fue que le quité el contorno opcional. Vamos a darle clic izquierdo chicos. Y vamos así mismo darle donde dice agregar texto. Y ahí mismo se nos va a colocar lo que es como que nuestro punto para nosotros comenzar a escribir. Y como mi tema es súper corto, pues escribí mi tema ahí. Y en verdad quedó súper 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 hermoso. Así que vamos a agrandar. Claro que sí. Y vamos chicos a buscar un tipo de letra. Que esta la descargué en The Fault. Este tipo de letra. O sea, ustedes pueden buscar un tipo de letra como ustedes quieran. No importa. Yo voy a venir a lo que es a formato. Vamos a darle doble clic. Y yo voy a venir a formato. Y en formato yo voy a estar lo que es venir acá arriba. Y le voy a poner el fondo blanco. Y le voy a poner el contorno color negro también. Así que ajá. Le puse como que una lignita. Ustedes pueden hacer ese texto como ustedes quieran. Le puse ahí como que un... Como que decoración. Un iluminado. Se lo puse blanco. Para que se vea así. Lo precioso. Y bonito. Ustedes lo pueden hacer como ustedes quieran chicos. En verdad. Cada quien tiene una creatividad diferente. Inmediatamente chicos. Vamos a venir a insertar. De insertar vamos a venir a forma. Y ahí vamos a poner cuadrado de texto. Y ahí vamos a colocar lo que es la conclusión. Ya que en los dípticos abrir esta parte. Recuerda que ahí tenemos en el díptico la portada. Y detrás ahí sería como que la parte ya final. Así que le puse la introducción. O sea la conclusión perdón. Y ahí lo que hice fue que le puse colores. Le di doble clic a lo que es el texto. Y le cambié los colores. Así de bonito. Yo voy a estar cogiendo un rosadito. Que ese ya lo busqué. En lo que. Donde dice más color. Al darle doble clic. A lo que es el mismo cuadrado. Y así nos quedó. Así chicos. Vamos a quitarle el contorno otra vez. Vamos a venir otra vez a insertar. Formas. Y de forma vamos a venir otra vez a cuadrado de texto. Y vamos a ir a poner lo que es nuestra introducción. Yo tengo todos mis apuntes ahí chicos. En primer lugar recuerden que tienen que buscar lo que es las informaciones. La voy a estar pegando. Y lo voy a subrayar. Of course. Claro que sí. Y vamos a ponerle un poquito más. Mucho mucho más grande. Recuerden darle primero a énfasis. Para que énfasis le quite lo que es el copyright. Ajá eso mismo. Y bueno chicos. Vamos a ponerle un poquito más grande. Un poquito más grande. Y vamos a acotejarlo. Vamos a ponerle un tipo de letra hermosa. El tipo de letra que nosotros queramos. Claro que sí. Vamos a ponerlo un poquito más bonito. Acotejarlo ahí. Para que así se vea súper súper cool. Y bueno chicos. Aquí vamos a poner lo que es el siguiente. El siguiente. Lo que es la siguiente página. Y vamos así a estar pegando otra vez el mismo diseño. Recuerden chicos que tienen que ponerlo delante de texto. Lo que es nuestro diseño chicos. Recuerdenlo siempre. Vamos así chicos. A recortar. Para así poner mitad en uno. Y mitad en otro. O sea como que para ponerlo en una sola hoja. Pero que cuando abramos el díptico. Se vea como que. Fueron una sola página. Pero en mitad. Ustedes lo pueden colocar a sí mismo. No importa. Pero yo así le estaré poniendo. Como que recortándolo. Para que no se vea tan. No se vea con tantas actividades. Inmediatamente chicos. Yo voy a estar poniéndole un divisor aquí. Vamos a venir a. A lo que es insertar. Y vamos a escoger a sí mismo. Como que una lignita. Una línea que nos va a ayudar a nosotros a dividir. Lo que es. Nuestro. Bueno. Nuestra hoja de. De lo que es nuestro díptico. Para que así. Podemos diferenciar. Lo que. La hoja de una. O sea un pedazo de una. Y la otra. Así como. Como lo tenemos aquí. Inmediatamente chicos. Vamos así. Estar poniéndole. Que es. Y of course chicos. Recuerden. Subrayarlo. Ponerlo un poquito. Más grande. Y darle forma. A lo que es. Nuestro tema. De que es. Y vamos así chicos. A recopilar. Todas las informaciones. Y poner. Eso precioso. Así mismo chicos. Vamos a darle. Debole clic. Y vamos así. Estar quitándole. El contorno. Para que se vea. Más transparente. Vamos otra vez. A. Poner. Lo que es. Nuestro cuadrado. De texto. Y vamos a definir. Por ejemplo. Que es. El COVID. En el cual. Yo tengo estos apuntes. Por acá. Que lo investigue. Y vamos a definir. Y vamos a definir. Y así chicos. Vamos a seguir. Poniéndole. Lo que es. Nuestra información. Y vamos a definir. Súper. Súper bien chicos. Así que ustedes pueden. Seguir haciéndolo. Como ustedes quieran. Así chicos. Esperando. Que. Su. Trabajo. Su dítico. Este quedando. Hermosísimo. Eso espero. Trabajo. Y. Trabajo. 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 Y. Trabajo. Lo más rápido posible Así chicos, espero que les haya gustado Este video, suerte Y chau chau, Dios les bendiga Los amo un montón